Y volamos en cometas con estrellas siderales dibujamos las mareas inventamos los finales pintamos la vida con todo su color creamos un mundo solo para los dos parando el tiempo para no envertecer y así seguir cuidándote y así seguir cuidándote y así seguir cuidándote con espadas de algodonés que en mi reino no hay princesa que te llegue a los talones que nos pintamos la vida con todo su color creamos un mundo Solo para los dos Parando el tiempo Para no envejecer Y así seguir cuidándote Y así seguir cuidándote Y así seguir cuidándote Y así seguir cuidándote